¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? Motillo, bueno, a mí... Uh, uh, what? Eh, eh, eh Ahí está, chicos, equipar, motillo O sea, me va a parecer lo más gracioso del mundo Ir a una botillo Sí, me quiero preparar esto, ahí está Lo meto un poquito, ¿se está haciendo un kebab? ¿Eso es un kebab? ¿Por qué suena como palomitas? Ah, porque el micrón La madre que me parió, ¿pero por qué se está incendiando? ¡Eso va a petar en cualquier momento! ¿Qué está pasando? ¿Eso qué es? Se han combinado una llama, un unicornio ¿Con Deadpool? Yo me acabo de comprar Es que soy retrasado, tío Me acabo de comprar la motillo ¡Y te lo puedes comprar todo! ¡Porque viene en paz con el descuento! Ahora me saldrá más caro Porque soy retrasado Y luego esto Ah, espérate, que esto es un pico solo Que me creía que eran dos picos Que lleva una maza y un martillo Venga, pues equipamelo también Yo tengo puesto El pico El ala delta Pero me falta lo más importante, amigo Me falta lo que de verdad Estoy esperando Deseo Y quiero Como no se pueda conseguir ahora Deadpool Yo me voy a partir la puerta Vale, por favor Dime que se puede conseguir No se puede conseguir No me digas que no se puede conseguir a Deadpool Voy a reiniciar el juego No me pueden meter en la tienda Cosas de Deadpool Pero no dejarme conseguir la skin ¡Mírense mierda! ¡Ya está aquí Deadpool! Ojo que... Deadpool, informa al mando Deadpool, informa al mando ¡Sal ya del baño, cabr... No me lo puedo creer Se ha quedado sin papel Como todos en cuarentena No fui a comprar Como un pico loco Exclusivo del pase de batalla Por favor Por favor ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡Métete! ¡Métete! Dime que sí Dime que sí Dime que sí, amigo Hay Deadpool en tu zona Desbloquea a Deadpool Al completar los desafíos De la semana 7 Encuentra las dos pistolas de Deadpool A tomar por saco Vale, siempre que me ha dicho Encontrar un objeto Ha estado por aquí tirado Y esta semana Justo han metido los desafíos De esta chica tan simpática Ah, no, que está aquí Ah, no, que está aquí Pistola Pistola Vale, una pistola Pero son dos, ¿verdad? ¿Te imaginas que ese arma Está en el juego? ¿Meowsculus tiene la clave? Ay, ay, aquí está ahí No la había visto, chicos Entra en una camina telefónica O un baño portátil Para convertirte En el más super De los superhéroes El yate ¿Cómo le gusta la fiesta al amigo? Anda que se ha cogido un sitio Un sitio humilde Se ha ido a un yate la bestia ¡Venga, hombre! Mirad eso Mirad eso, mirad eso, mirad eso Mirad eso Visita el yate de Deadpool Ahí lo tenéis el desafío, chavales Nos lo está diciendo Hice que me tengo que meter En una cabina telefónica Por suerte Tengo practicada esta ubicación Y sé perfectamente dónde es ¡Bien! ¡Holy shit, bro! ¡Dios, la cabina! ¿Cómo la están ocupando? Dame este paraguas No me lo puedo creer Visita el yate de Deadpool Madre, 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 madre De mi corazón bendito De todos mis sabores No me voy a conseguir Mira cómo viene, basta ya Quiero ser Deadpool, por favor Atentos todos Llegas por aquí En el maldito borde Toca suelo Abres esto Te da una pistola de mierda Porque eres probablemente La persona más infame del mundo Coges este cofre Por fin te da algo bueno Te lo metes Y ahora, amigo Estás completamente listo Para ir a ese yate Voy a intentar pegársela, eh ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chávales En las armas de Deadpool Pistolas duales ¡Ahí va la hostia, Pansy! ¡Ahí va la hostia! ¿Cómo dispara esto? Lo puedes tener pulsado Vale, me gusta Amigos, dad la bienvenida Al rey del mambo ¡Vamos! ¡Vamos! Tres balas de pistola No sé qué balas utiliza eso Pero se acaban en 3,4 segundos No entiendo nada ¡Hola, hola, hola! ¿Quién es este? ¿Por aquí? ¿Te confundo? No sabes ni dónde estás, amigo No sé cómo ni siquiera has sobrevivido Eres mi p***o ídolo Para sobrevivir aquí ¿Qué es esto, tío? Que hay más helicópteros aquí Que en la mili, tío Hay más helicópteros aquí Que nunca antes haya visto yo Jamás ¿Y el arma de Miaosculus? ¿El arma de Miaosculus cuándo la consigo yo? Claro, el disfraz No se quita al disparar No es como el de los bots A tomar por saco, chaval Vale, perfecto Perfecto, amigo Te lo agradezco como nunca Voy a probar con la Scar silenciada Que no me da mucha confianza Pero bueno Me gusta, amigo Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta muchísimo lo que veo Me gusta muchísimo Melu Me gusta llevar a Deadpool Tengo la duda De si después de esta partida Ya lo he desbloqueado Para mi corazón Eso es lo que yo quiero ver Mira de esto, gente Que tenemos al p***o Deadpool Ay, por eso el graffiti era este Era literalmente el ala delta Que iban a poner Segundo, que tengo un poquito de hambre Y voy a hacerme aquí un pequeño que va A ver si... Hora de rotar en la partida, chicos Como siempre os digo Hay que rotar con precaución, ¿vale? Tienes que hacer 14.000 de daño Para desbloquear a Deadpool ¿Me estás jodiendo? ¿Eso es verdad? Tengo que hacer... Espera, espera, espera No he entendido una cosa ¿Qué ha sido eso? ¿El chaval? Se ha ido como que No sabía que estaba Pero de repente se ha girado Me ha recordado A un bot O a alguien que tiene aimbot Te lo juro A ver qué pasa, amigos No tienen tanta cadencia, tío Como las duales antiguas Te lo prometo Que va, que va, que va, que va Que va, que va No me compares No me compares No son tan buenas como parece Os lo digo de verdad Podría estar, en serio 800 veces machetadas 21 de daño Y en la cabeza eso Que va, que va No me ha parecido nada Absolutamente nada del otro mundo Ok, lo entiendo Lo siento, amigos Pero utilizar las duales Mirad, si queréis Lo que puedo hacer Cambiarme esto por esto Ponerme esto así Tú tienes botín Que va, que va, que va, que va Tío, no O sea, tienen más cadencia Que las duales Que las duales antiguas Pero sin duda No son tan buenas Ah, que esto es mío Pero, pero qué pasa Pero qué pasa No lo veo, eh, gente No veo estas armas Como top Pero en plan Súper top Que va, no me compares esto Con una escopeta, tío Con esa escopeta Que hay, por ejemplo, ahí No me lo compares Ni un segundo Gente, me voy a concentrar al máximo Porque si yo La primera vez que consigo a Deadpool Gano la partida Pues lo siguiente es Autofelar a la polla Así os lo digo Pero me mola mucho La idea del juego De ir metiendo armas míticas Así de repente Ojalá algún día metan La escopeta de combate Mítica, tío Estoy muy pesado por eso Pero eso sí que sería un armazo Madre mía Qué guapo que está Estoy flipando, eh Guau, estoy flipando mucho, tío Va con un taco, tío Va con un maldito taco Y yo diciéndole Kebab Lo siento por todos los mexicanos Soy escoria Me merezco lo peor ahora mismo What the fuck ¿Y qué hago yo con esto? O sea, sé que los cohetes Me van a hacer falta ¿Hago así? Deadpool siempre se ha caracterizado Porque le suda la p*** Es un chaval agresivo, tío Me voy a ir con esto Y que sea lo que Dios quiera Eh, que me queda una persona Eh, no sé si somos conscientes De que estoy a una kill De ganar Con Deadpool Me encantaría Me encantaría pillarlo, eh A ver Amigo mío Que si me ganas Me reviento la p*** Ha tirado lanzadera, eh Esto es echarle p*** a la vida Ya sabéis la escopeta que tiene Wow, wow, wow Vamos Lo tengo que matar con las duales, tío ¿Vale? Va a salir de allí Está allí 100% la rata Mírala La tormenta le pusea Lo más lento que he visto Yo nunca puseaba una tormenta Pero la tormenta le pusea Vamos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ahora aguántale ahí Muy bien jugado Como cuando tifo Y mato a ninja Con lanzadera Sí señor Haciéndole la jugadinha Haciéndole la jugadinha No tiene sniper No hay riesgo de que me pegue Un tiro de estos de locos Vamos Vamos ¿Duales? Esto Esto no puede ser, tío No puedo dejar que se cure Si no luego me mata O sea Él me puede matar De literalmente Un escopetazo ¿Cómo? ¿Hola? 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 Recarga esto Recarga esto Vamos 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 Y ¿sabes qué? Me voy en la moto Let's go Nueve kills Primera partida En toda mi vida Con la piscina muerta Dead Sí Lo tenemos Lo equipamos Chicos Gracias Epic Games Por no pensar Tanto en el negocio Y la rentabilidad Con esta skin Meter cosas chulas En la tienda Pero que se pueda Conseguir Totalmente Gratis ¿What? ¿Cómo consigo A Deadpool? Guapete Pero si te tengo En mi taquilla ¿Cómo estás aquí aún Cabrón? Hola ¿Qué tal? Pues nada A la semana 8 Seguramente en la semana 8 Podremos conseguir Al desenmascarado Chicos Para despedir Hemos pasado por alto Dos cosas muy importantes Primero ha sido El lagazo Que me ha pegado ahí Que a lo mejor Me ha salvado De un suicidio Y segundo Si os pilláis Algo en la tienda Agradezco muchísimo Que pongáis Este código De creador ¡Chao! ¡Chao!